Nuestra dedicación al trabajo que vamos a hacer esta tarde o esta mañana, como ve, depende de cada quien los agarre a ustedes. Voy a ir mencionando las frases de la dedicación y les pido que las repitan ustedes en silencio, por favor. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Gracias. Bueno, las recomendaciones ya las conocen. En términos generales. De todos modos, siempre las presento por si alguien por primera vez está en el estudio. Hemos estado estudiando la doctrina secreta desde el año pasado, aunque el estudio por Zoom empezó desde el momento en que ya no nos pudimos reunir físicamente. Entonces, eso creo que fue por marzo. Sí, más o menos, empezó por ahí. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahora todos tienen aquí un programa general para terminar este mes. Nos falta la sesión del 31 de agosto, que también tiene los mismos datos que ustedes ven ahí. O sea, no vamos a hacer cambios hasta septiembre. Para septiembre, ya a finales de este mes les mandaremos el programa de septiembre. O sea, los códigos para entrar en septiembre. Los que no tengan la doctrina secreta, nosotros vamos a ir anexando el material. Por ejemplo, ahorita estamos todavía con la estancia número 10. Entonces, vamos a terminarla. Yo no creo que la terminemos porque es muy larga todavía. Entonces, estaremos estudiándola a principios de septiembre todavía, pero iremos anexando o adjuntando la estancia número 11 para los que no la tengan. Es la edición electrónica. O sea, no coincide con la QUIER. Pero iremos también en los avisos que se mandan por los mails, avisando en la QUIER de qué página a qué página corresponde. Porque es la mayor parte de nosotros tenemos la QUIER y bueno, pero esta es la edición electrónica. Alguien me pidió la doctrina secreta que no la tiene o que la tenía, pero es muy vieja. Voy a subirla a WeTransfer. Pero si hay alguien más, por favor, escribir al chat que ustedes vieron aquí. El que está hasta abajo. Y nos lo indica que quieren que les mandemos la doctrina secreta electrónica. Para que nosotros se la reenvíe sin ningún problema. Ya que se la voy a mandar a una chica, se la mando a los que me la pidan. Recuerden que WeTransfer es una web que puede permitirse bastante información, cargarla. Entonces, les llega una especie de aviso. Ustedes pinchan y empieza a descargarse donde ustedes quieran. Todo va a ser en PDF, más o menos. Ya ustedes lo guardan. Vamos a empezar entonces. Más o menos hemos dejado. Yo quisiera ir a esta porque la anterior ya la habíamos tocado la sesión. La última fue la anterior. Dice acá, y antes de seguir con esto, quisiera yo aclarar. Madame Lavazquez se extiende sobre el tema. El tema de, digamoslo así. Ya estás grabando, ¿verdad, Nuria? Sí, desde el principio. Ah, gracias. Madame Lavazquez se extiende el tema de la caída de Los Ángeles. Es bastante. Y vuelve a traer constantemente partes del proceso de la creación, o sea, de la formación del hombre. Menciona nuevamente las primeras, segundas, terceras razas. Es un estilo para poder hacer que el estudiante se ubique en el tema que se está estudiando. Entonces, no les parezca sorpresivo que volvamos a retomar en algún momento, en otro pasaje, ello. Como lo vengo siempre explicando, en algunas partes de este espacio de la estancia 10, hay mucho, por ejemplo, creo que de la página 265, 66, 67, ella trata de justificar varias cosas tomando en cuenta mucha información de otras tradiciones. Ahí yo no entré, porque tendría que presentarles a ustedes las tradiciones, ¿sí? La hermética nuevamente, la cábala, la agnosis. De la agnosis veremos algo, porque no lo pude evitar por el tema que ella trata. Entonces, hay partes que ustedes van a ver que no se mencionan, porque las evito para no tener que retrasar nuestro estudio. Solamente me centro en la línea de la enseñanza oculta. Entonces, eso lo aclaro nuevamente. Aquí dice, por lo tanto, está hablando del tema de Luzbelo, Lucifer, o Satán, como le quieran llamar, ¿sí? Todos esos nombres tienen una variante. Dice, santo y venerable es el Sabbat de Dios, bendito y santificado es el nombre del ángel del Hades. El ángel del Hades, el Hades, recuerden que así se le denombraba en la tradición griega, al plano astral, si le quieren llamar así, no es el infierno. El Hades no es el infierno. Es lo que sería, a lo mejor, lo más cercano, el purgatorio cristiano, si quieren más o menos ubicarlo. No es el infierno. Satán. Pues la gloria de Satán es la sombra del Señor, Dios en el mundo manifestado, o sea, del demiurgo. El trono de Satán es el escabel de Adonai, todo el cosmos. Por lo tanto, cuando la iglesia maldice a Satán, maldice la reflexión cósmica de Dios, anatematiza a Dios manifestado en la materia o en el objetivo. Recuerden que de alguna manera, Satán representa a la jerarquía que está manifestada en la materia, porque es la que gobierna la parte más material de nuestro sistema solar, ¿sí? O sea, eso tendría que llevar a muchos de los que están aquí atendiendo este estudio a considerar el origen de la manifestación del cosmos. Recuerden que el primer logos, el no manifestado, cuando se manifiesta en el segundo logos, se divide en espíritu y materia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la unidad de vida tiene los dos aspectos cuando se manifiesta en este cosmos. Y después del segundo logos aparece como el tercero, Mahat, la mente. En otras palabras, hay una jerarquía que gobierna en los planos sutiles y hay jerarquías que gobiernan en los planos más materiales. Entonces, todo lo que se ha llamado el Hades, los mundos aparentemente infernales, etc., es nuestro plano material, incluso el plano físico. Bueno, pues esas jerarquías a las que se aparentemente fueron, cayeron, ¿no? La caída famosa de las jerarquías es la caída en nosotros. Pues nos activaron a todos y nos dieron la mente. Es el gran mito de Prometeo que vamos a ver más adelante. Esta pequeña explicación la hago para que nosotros tenemos que luchar contra un condicionamiento muy fuerte, que está en la inducción desde pequeños en la tradición religiosa que todos vemos, que hemos practicado en Occidente, el cristianismo. Como ahí el malo era siempre el Satán, Lucifer o Luzbel, como le quieran llamar, pues ya nos hemos tragado ese condicionamiento y nos cuesta trabajo verlo de otra manera. A los que les cueste trabajo, déjenlo por ahí y lo analizan poco a poco. Mucho interés ha tenido la Iglesia para poder hacer este movimiento. No solamente la tradición cristiana, sino también las dos tradiciones monoteístas, lo han manejado así, pero se ve demasiado marcado en la cristiana. Como dice Blavatsky, ha hecho cosas que ahora no puede deshacer porque ya no tiene manera de salirse de ese dogma porque se vendría abajo toda la estructura. Entonces dice, por lo tanto, repito, cuando la Iglesia maldice a Satán, maldice la reflexión cósmica de Dios, anatematiza a Dios manifestado en la materia o en lo objetivo, maldice a Dios o a la sabiduría por siempre incomprensible, revelándose como luz y sombra, bien y mal, en la naturaleza. Es la única manera comprensible a la limitada inteligencia del hombre. El gran problema es que tenemos una mente dual, bien y mal, luz y oscuridad, y con el condicionamiento, pues ya nos metieron ahí la idea de que Luzbel y Lucifer y Satán es el malo de la película y el otro son los buenos. Entendería mucho al que le costara hacer esa modificación. Está en todo su derecho a irlo asimilando y aceptándolo poco a poco. Esta es la interpretación verdadera, filosófica y metafísica de Samael o Satán, el adversario en la Cábala, encontrándose la misma doctrina y espíritu en las interpretaciones alegóricas de todas las demás religiones antiguas. Forma imperfecta les ofrecemos ahora en estas páginas tomadas de la doctrina secreta del Oriente y así el significado alegórico y simbólico de la serpiente del Génesis se encuentra explicado por los hijos de la sabiduría. La famosa serpiente del Génesis del paraíso que tentó a Eva era la jerarquía de los hijos de la sabiduría que nos daba, nos daba la posibilidad de poder tener la mente. O ángeles de las altas esferas, aun cuando todas y cada uno pertenecen al reino de Satán o de la materia, revelando a los hombres los misterios del cielo. Cuando esa jerarquía encarnó en nosotros, o vamos a decir, entró o vivificó la mente, la variedad de formas en que fue activada la mente en el ser humano, o se mezcló, porque dice que en el capítulo 6, 4 o 6 del Génesis, los ángeles, los hijos de los dioses tomando a las mujeres de la tierra, tuvieron con ellos hijos y fueron gigantes, instructores, bueno, todo en una letanía ahí en el Génesis. Dice, ahí es uno, esa es la caída, porque esas jerarquías revelaron a los humanos los secretos que conocían ellos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, como las enseñanzas de la doctrina secreta han sido siempre conservadas secretas, y como el lector no puede esperar que se les enseñe los textos originales, y esto que nos quede claro, a menos de que se haya hecho, haga discípulo aceptado. ¿Qué es un discípulo aceptado? Algunos no saben muy bien. Me gustaría que alguno de los que lo saben muy bien lo comentara, abriera su micrófono y diera la explicación, porque para dar oportunidad algún comentario, por favor. ¿Quién lo quiere hacer? Si no, yo lo hago, pero bueno, díganlo. Quien quiera. Carmen, Clarisa, quien quiera. Puedo probar, digamos, el maestro antes de tomar un discípulo lo pone en probación para ver si tiene las cualidades requeridas, digamos, para ser su discípulo. Porque cuando es su discípulo entra en un contacto mucho más estrecho y cualquier caída, digamos, del discípulo puede afectar al maestro en el sentido de Laura o en algún sentido. ¿Qué le exige al maestro? Gastar energía para volver a equilibrar su... El discípulo aceptado, una vez que la aprobación la pasa, es aceptado por el maestro. Y ya se convierte en discípulo de él. Muy bien. No sé si está bien. Está bien, Emilce, gracias. Sí. Es todo un largo proceso el estudiante que ha decidido hollar el sendero. Para hollar el sendero se requiere ciertas cualidades, ciertas condiciones. El sendero no es un camino como diría la India o ir al Tíbet. No, no, el sendero está dentro de nosotros. Nosotros somos el sendero. Cuando alguien tiene verdaderamente vocación porque el alma le está influyendo, le está impulsando a que busque algo más de lo que el mundo le ha ofrecido, que ya no llena nada de lo que hay alrededor de él, ese vacío interior, o sea, que empieza a despertar algo y que a veces viene por una crisis casi siempre para mover a la personalidad. Es posible, yo no digo que sea siempre así, es posible que el alma tenga la suficiente madurez para que ese sujeto, hombre o mujer, decida intentarlo. Se sentirá atraído a estudios más profundos, más serios. Incluso podría entrar en alguna otra tradición religiosa más profunda, por ejemplo, el budismo. No lo sé. La idea es que hay instructores, aunque el gran instructor para mí está en mi corazón, el yo superior, pero a veces, como decía Paul Brunton, ese instructor se refleja en el exterior y encontramos alguien que nos puede guiar en este proceso. No todos han necesitado un instructor exterior. Muchos han desarrollado su voz interior, su maestro interior y son guiados por él. Pero en el caso de lo que nos estamos refiriendo, un chel aceptado, ya lo dijo Emilce, porque el chel aceptado o el estudiante aceptado o el discípulo aceptado se convierte después en el hijo del maestro. Y ahí la conexión es tan grande que cualquier aspecto oscuro que el discípulo no se hubiera mostrado puede afectar muchísimo la labor de uno de esos grandes instructores. De ahí que la aprobación puede durar, en términos generales, dura siete años, pero hay estudiantes que tienen hasta 14, 21, y a veces toda la vida, o a veces dos o tres años. Todo depende del desarrollo con que viene el alma a esta encarnación. Entonces, cuando habla acá Madame Blavatsky del tema del discípulo aceptado, está refiriéndose a que ellos pueden tener acceso, además porque el discípulo aceptado de alguna manera tiene ya muy despierta la intuición y puede leer entre líneas lo que se está diciendo, además de que puede recibir ese conocimiento por el maestro al que está dedicado. Dice, los versados en latín y griego deben volverse a los textos originales de la literatura hermética. Lean, por ejemplo, con cuidado las primeras páginas del Pimander de Hermes Trimegistro y verán nuestras doctrinas corroborradas ahí por más veladas que esté su texto. Aquí hay un tema también muy interesante en el Pimander. El tema está en que los traductores de la literatura hermética eran cristianos y todos les hicieron ahí sus cambios agregados, les pusieron, le llamaron a ciertas cosas el padre, el hijo, cuando uno, el Pimander jamás mencionaba eso. Dice, encontrarán también la evolución del universo de nuestra tierra llamada en el Pimander la naturaleza. Así como todo lo demás desde el principio húmedo o el gran océano, padre, madre, la primera diferenciación del cosmos manifestado. Primero la mente universal, acuérdense, Mahat, que el traductor cristiano, y aquí es donde está el tema, metamorfoseó en las primeras interpretaciones en Dios, el padre. Luego en el hombre celeste, el gran total de aquella hueste de ángeles que era demasiado pura para la creación de los mundos inferiores. Entonces, ¿qué le han ocurrido algunos escritos antiguos? antiguos, que cuando se han traducido, por ejemplo, el Pimander que venía en griego, sí, porque no creo que haya llegado en egipcio, en jeroglíficos, la versión que yo recuerdo que se manejó en el Renacimiento, cuando se empezaron a traducir las obras antiguas griegas, eran en griego latín, pero era más bien griego. O copto, hay pasajes de la agnosis que vienen en copto porque fueron encontrados en Najamad y la literatura. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que le metió la mano los traductores cristianos para adaptarlo a la versión cristiana. No está tan grave si no hubiéramos perdido ese gran conocimiento, pero tengan cuidado cuando ustedes lo estén leyendo. Dice, oh, de los hombres de nuestro globo, pero que sin embargo cayó en la materia y en virtud de esa misma evolución como segundo logo del Padre. Dice, pues la mente, la deidad abundante en ambos sexos, aquí refiriéndose que Najat no puede ser Dios. Siendo lucios y vida, produjo con su palabra otra mente u obrero, el cual siendo el Dios del fuego y del espíritu, dio forma y construyó otros siete gobernadores, los cuales contienen en sus círculos el mundo fenomenal y a cuya disposición se le da el nombre de destino. Este párrafo es un comentario que se hace al punto anterior del Pimander. que quiere decir que la mente que es, como dice ahí, deidad abundante en ambos sexos, andrógina, luz y oscuridad, vida, luz y vida, generó de ella un obrero, o sea, algo, una jerarquía que fue la jerarquía del fuego y el espíritu, segunda jerarquía. Y de ella volvió a generar otra que son los siete gobernadores, los siete primordiales, los que nos han, vamos a decir, activado o que gobiernan los siete planetas sagrados. Esto se está refiriendo a un estudio que hicimos hace ya bastantes sesiones cuando empezaron la creación primaria y la secundaria, la no-humenal y la fenomenal. Eso está al principio de las estancias, creo que dos o tres, por ahí está, de antropogénesis, por si quieren, ustedes irían a esa referencia. Dice, aquí es evidente que la mente, el pensamiento primordial, divino, universal, no es ni el uno desconocido, no manifestado, puesto que abunda en ambos sexos. Es macho y hembra, ni tampoco el padre es cristiano, no puede ser el padre cristiano, que se le ha adjudicado esa calificativa por el traductor cristiano en el Pimander, puesto que este es masculino y no andrógino. El padre cristiano es masculino, ¿sí? Ve que lo ponen siempre de hombre. Y en cambio, el pensamiento primordial divino es andrógino, padre-madre, ni tampoco el padre cristiano, puesto que este es masculino y no andrógino. El hecho es que el padre, el hijo y el hombre están irremediablemente mezclados en las traducciones del Pimander. O sea, que cuando vayamos a estudiar el Pimander de Hermes, tenemos que tomar en cuenta que hay nombres que no están en el lugar que deben estar y que tenemos que aceptar este comentario de Blavatsky para poder entender mejor la obra hermética y no confundirnos. O sea, la mente, el pensamiento primordial divino no puede ser el Dios Padre. Entendemos eso. Este aspecto es andrógino. Se generaron ahí los primeros siete. ¿Sí? Los primordiales. Las primeras jerarquías, los, ¿cómo se llamaban? Ichin, no, este, ¿cómo tienen un nombre? Ají, los ají, ¿sí? Que eran la base para que la mente universal se manifestara porque sin ají no había manera de que alguien pudiera manifestar la mente. Todo esto es pasados estudios. De ellos emanaron una siguiente jerarquía, aquí la menciona. ¿sí? La jerarquía del fuego y el espíritu. Y después la tercera jerarquía es así, los siete gobernadores a los que nos referimos en nuestro sistema solar que son las cabezas de los siete planetas sagrados. ¿sí? Entonces, aquí Blavatsky trata de aclarar que en el Pimander el estudiante puede confundirse si acepta esa traducción como está hecha. Y le pone aquí las aclaraciones. Sería bueno que el que estudiara el Pimander de Hermes es consultar esta parte de los párrafos que hay aquí para poder delucidar a qué se está refiriendo el traductor. En el libro del Xi'an, entonces ella se va al libro del Xi'an, dice, respecto al hombre primordial cuando por primera vez fue educido por el cinghueso, el creador incorpóreo. Aquí estamos hablando y fue, vuelve otra vez la señora Blavatsky a hablar de la primera raza. El hombre primordial es creado incorpóreo, no tenía cuerpo, no tenía, era etérico para que ustedes puedan ubicarse. Entonces dice dice el pasaje del libro del Xi'an, primero el soplo, luego Budi, el soplo es que Atma, después Budi, el que sostiene, ¿sí? Y el hijo, la sombra, el cuerpo astral, eso ya estaba, o sea, Atma y Budi ya estaban. Acuérdense que las monas ya estaban listas para hacer encarnar, pero no tenían el baján, el cuerpo, el vehículo. Entonces, cuando llegan los píltices lunares, emanan las partes sombrías de ellos, cuerpo astral, y se forma una especie de ser etérico, ¿sí? Entonces, ese ser etérico recibe el chispazo del nepesh, la vida, pero estaba envuelto en el cuerpo astral y en el ovoide que genera Atma, ¿sí? Acuérdense, el huevo áurico. ¿Qué ocurría? Eso lo estuvimos repitiendo mucho, que la parte superior, Atma Budi, no tenía conexión con la parte inferior, el cuerpo astral, el nepesh, la vida. Faltaba ¿qué? Dice ahí, ¿pero dónde estaba el eje? El principio medio, manas, no había manas, no había mente. El hombre estaba condenado. Cuando están solos, el indeterminado, elemento indiferenciado y el baján Budi, la causa de los sin causa, sepárense completamente de la vida manifestada. ¿Qué quiere decir? Que si no hay manas, no hay nada. Simbólicamente, no hay autoconciencia y si no hay autoconciencia, no hay un individuo. Aquí vuelve a repetir lo que ya dijimos en varias sesiones anteriores, para ubicarnos otra vez, porque sacó el tema del Pimander de Hermes. Entonces, que nos quede claro, la primera raza no tenía mente, no tenía manas, ni cama. Es una repetición. La segunda raza tampoco. Aunque hay un pasaje, y yo eso tuve por ahí con Alberto algunos comentarios, que dice, parte de la jerarquía de la mente, de aquello, de los Anishvata, de los Manasaputras, los seres que tienen el fuego, de la mente, irradiaron algunos de la segunda raza, pero no dice más, dice no más eso. Entonces, la realidad es que lo que sería el hombre, que todavía no era en la tercera raza Lemur, a mediados de la tercera, cuando ya la separación se había casi logrado, recibe la mente. Es cuando se da la mente. Ahora, no todos nos dan la mente, porque algunos se niegan, dado que el vehículo, que no era ni siquiera todavía físico, era medio así, medio gelatinoso, medio etérico, no era denso, era más espiritual que humano, vamos a llamarlo así, era semi-humano, eran seres gigantes con un ojo en la frente y les faltaba, dijeron, no, aún están, son formas incompletas, una parte de esa jerarquía se negó a entrar o a irradiar la mente, dijeron, nos esperamos. Entonces, ya ahí viene todo lo que hemos visto en las sesiones últimas, pero voy a proseguir según el párrafo y prefiero ahorita abrirlo para que si hay alguien que quiera hacer un comentario sobre lo que hemos visto. Si alguien quiere abrirlo, por favor, recuerde, abre su micrófono, pregunta o comentario, no abusemos del tiempo para que esto sea más fluido y no hablemos al mismo tiempo. Hay una chica que se llama Milce que es de Santa Fe, pide entrada, me mandó por WhatsApp, no sé si está ahí. Ya había dicho y que eso me decía. Isaac, a ver, un comentario, hace algunos años respecto de los textos herméticos, hace algunos años hicimos en Madrid en unas jornadas ibéricas, teosóficas, sobre el hermetismo. Y ahí, bueno, es totalmente cierto esto de que los textos herméticos, especialmente el corpus hermético, porque hay mucha gente que piensa que los textos herméticos son el Kivalión, el Kivalión es un libro moderno, de principios del siglo XIX, perdón, del siglo XX, es un libro moderno. Los textos herméticos, el corpus hermético, es una colección de libros que fueron escritos en distintas épocas y fueron coleccionados. Pasa esto, que las ediciones buenas, y recuerdo en especial una edición de la editorial Gredos en español, sí, que es la mejor, creo. Sí, creo que es la mejor de las que yo he visto, que he visto varias, siempre te recomiendan eso, dice que mira, trata de extraer de la traducción que hay, cuál sería la palabra original en griego que corresponde, porque ellos utilizan, por ejemplo, mucho por ahí, teos, que comúnmente muchos traducen como Dios directamente, pero no existía ese concepto en la Grecia antigua, entre los griegos antiguos. Lo mismo pasa con logos, y entonces eso realmente hace muy difícil entender los textos herméticos si no haces una traducción inversa hacia atrás tratando de entender qué significaba, cuál sería la palabra griega correspondiente. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos, esa es la dificultad de algunos textos que se han traducido. El tema está en que pues como el traductor tiene influencia de su ideología, pues se siente invitado a decir, bueno, yo lo interpreto así, no vamos a pensar que tenga mala intención, vamos a decir, es que para que lo entienda la gente lo voy a poner así, pues ahí ya está alterando como decía el otro día, traductores, traidores, pues traicionan la verdadera original. No, no es fácil entenderlo, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, y aquí Blavatsky lo enseña constantemente, nos viene a decir que hay que tener cuidado con la literatura hermética, incluso con las mejores ediciones, como la que dices de Credos, que yo también la tengo, hay como que extraer, absorber un poco y leer entre las líneas para poder aceptar. Muy bien, ¿algún otro comentario, chicos? Hay gente queriendo entrar, quizás. Yo ya le estoy dando entrada, aquí los tengo a Marco. Yo quisiera comentar algo acerca de lo que se expuso ahorita y el nombre del Eterno, no sé si este sí se puede, ¿está bien? Bueno, quisiera comentar que en el jeroglífico, el símbolo, es como justamente se enseñaba el hermetismo, porque el alma o lo que consideramos este alma o espíritu, son cosas distintas, pero finalmente el espíritu comprende el símbolo mejor que la palabra. Entonces, siempre vamos a tener una confusión muy grande, porque obviamente las traducciones están pues obviamente basadas en la literalidad, ¿no? De los pueblos y eso es atemporal, porque lo que significa un tiempo no va a significarse en otro. La palabra Néter, que es el símbolo, el jeroglífico, tal cual como lo tradujeron los egipcios, después los coptos lo tradujeron a Nort, o Nort, así como tal, del cual tiene una evasión. Después ya los árabes, que son este, pues ahora sí que familia consanguínea de todos esos pueblos, hicieron tres traducciones más y le pusieron el nombre de divino, sagrado o puesto aparte. Y esto más se fue, digamos, todavía buliendo más hasta llegar como bien comentaron a los griegos. Los griegos utilizaron la palabra de poder, fuerza, fuerte, fortificar o proteger para designar a la palabra Néter. Ya todas las demás traducciones que han surgido a partir de ahí, pues ya es parte de la literalidad de los pueblos y de las propias cratofonías de estos y de la propia semiótica de ellos mismos. Esto pues obviamente va a irse divirgiendo de acuerdo a sus teogonías conforme va evolucionando la conciencia de esos pueblos. Nada más quería comentar que en la tradición hermética siempre se le ha hecho una alegoría, una similitud a la palabra piedra bruta con el azufre. El azufre pues todos sabemos que es el símbolo del shaitano, del adversario. ¿Verdad? Entonces ahí en la antigüedad en las catedrales los maestros constructores ponían una piedra de forma en la entrada o ya hasta después se fue modificando hasta la cara de un demonio en donde iban y apagaban los sirios cuando llegaban de las posesiones y a este símbolo le llamaron el maestro Pierre de Coignet que justamente era lo que simbolizaba ese fuego del que hablamos de Prometeo ese titán que roba el fuego a los dioses y que se lo entrega a los hombres que no es la más ahora sí que la alegoria de este ser que nosotros lo conocemos como Mephistocles ¿no? Tienen muchos otros nombres ¿no? El este también por ahí Lucifer Satan Luzbel Shaitan Damon Samael Muchos sí detalles de que yo creo que debemos identificar que es una fuerza evolutiva no es un personaje es una fuerza evolutiva que justamente ya en el hermetismo nos lo señalan como Seth ¿sí? Y Osiris y Seth Sí Esa es la alegoría justamente del mito también andrógino ¿verdad? Que dicen que el hombre está dividido y que tenía una parte de hombre y una parte de mujer en realidad todos tenemos esa constitución dentro tenemos una parte evolutiva que nos hace por decirlo así caminar por el buen sentido y una parte evolutiva que nos hace caminar por el mal sendero sea masculino o femenina es la alegoría de estos cuatro personajes de los que acabo comentar y ya voy a dar concluido mi comentario para que alguien más opine gracias Sí quisiera completar ahorita lo que acabamos de ver y hablamos de los principios de lo que habíamos dicho que no se tenía completo dice en otras palabras los dos principios superiores no pueden tener individualidad en la tierra a no ser que tengamos ¿qué? la mente y aquí aparece si ustedes se acuerdan de este diagrama que está por acá tenemos aquí la mente porque lo que es Atma y Budi o sea los aspectos superiores si no hay una mente y no hay una una mente superior y una mente que es la misma la mente superior y la mente concreta de la personalidad lo que llamaríamos astral mental o cama cama manas no hay individualidad eso está definitivamente enseñado en toda la tradición antigua o sea la mente el ego mana es que se reconozca a sí mismo necesitamos algo que nos reconozcamos a nosotros mismos por muy espirituales que pudiera ser manas y budi que es el baján de manas digo de Atma y el baján es budi no hay autoconciencia no somos humanos si no hay mente que nos quede claro a todos la falsa personalidad terrestre o el cuerpo de deseos egoísta y de la voluntad personal para ligar el todo como alrededor de un eje lo cual es cierto a la forma física del hombre o sea no estamos mal hechos lo que pasa es que es así la estructura necesaria para el proceso evolutivo y esto que nos deba nos deba ubicar nuevamente en que si no hay una mente y cama las pasiones que fue dado a mediados de la tercera también raza al amor no habría autoconciencia y entonces no seríamos humanos seríamos simplemente unos zombies o sombras algún otro comentario antes de seguir si yo solamente quería si buenas tardes yo quería preguntar que que relación podría tener esto con lo que se habla en la doctrina secreta de los nagas o incluso con lo que se habla en México del nahual el otro yo el alter ego el adversario ese ese ser que tenemos que domar domesticar como un animal y para que nos dio la mente lucir esa ser mira si yo supiera el gran misterio de para qué tenemos si no hay mente no hay autoconciencia y si no hay autoconciencia no hay evolución así de fácil lo que nos hace evolucionar es la mente porque con ella muchos han puesto a la mente como un puente que nos lleva del mundo material de la personalidad al mundo espiritual pero el problema de la mente es que es dual y una parte de ella está como embelezada con la personalidad o sea la parte animal y la otra pues vive en su mundo formando esa triada superior el mundo divino entonces dice el puente hay que atravesarlo para llegar al otro lado incluso se le denomina a veces antacarana en algunas en la literatura teosófica pero el problema es que ustedes y yo ya nos quedamos a la mitad del puente y ya nos gustó estar ahí la mente la mente tiene mucha fuerza muchas capacidades pero pues no hay más hemos hecho teorías materialistas y visiones muy limitadas que dicen no lo demás no existe nomás es la mente y las pasiones y lo material etcétera lo que los sentidos nos dicen esa es la visión materialista quizás ¿puedo comentar algo Isá? Sí Clarisa en la doctrina secreta la señora Blavatsky dice voy a ver si lo digo casi textualmente dice está Atma solo luego se reviste de Budi que es ese Bajan pero continúa ella diciendo ni Atma solo ni Budi solo ni ambos juntos podrían hacer nada sin un tercer factor y este tercer factor es Manas Manas es uno la mente superior y la mente inferior todos estos nombres que le estamos dando y que a veces repetimos sin haber comprendido lo que está significando no es más que términos para entendernos hay un solo Manas porque cuando estamos desencarnados Manas está ahí y es uno cuando estamos en encarnación hay una necesidad de que parte de semanas mire hacia abajo de sí mismo para poder relacionar lo de arriba de sí mismo con todo lo que se está manifestando durante la encarnación vehículo cámico vehículo físico todas las actividades que tenemos y por eso la propia señora Blavatsky en su diagrama en el primer tomo de la doctrina secreta dice Manas es dual en sus funciones pero no que hay dos Manas porque todo el mundo va repitiendo y cuando vamos repitiendo entramos en confusión y al final ya no sabemos por qué decimos que es un Manas superior y un Manas inferior y tal y tal hay un solo Manas y tal como has estado diciendo Isaac muy bien es el que sirve de puente durante la encarnación porque hay una necesidad sin esa mente no seríamos más que animales bípedos sí no seríamos seres humanos seríamos animales bípedos entonces es importantísimo que entendamos qué es la mente cuáles son las funciones que corresponden durante la actual etapa en la que estamos atravesando ahora los seres humanos y que nos apliquemos a utilizarla como instrumento para lo superior y cuando la relacionamos con lo inferior siempre con esa vista puesta hacia lo que ha de estar manifestando si perdemos de vista esto estaremos muy perdiditos sí es cierto disculpadme que me haya alargado un poco no, no está bien está bien Clarisa porque todo lo que se llega para aclarar Manas es importante también quería José Luis por favor José Luis disculpa Isaac un momento Nieves Alaba me dice que no puede entrar pues yo estoy yo estoy dando entrada a todos y ya vamos 133 entonces no puede ser que no pueda a ver le voy a decir a ver si ha entrado Isaac José Luis sí primero pidió la palabra José Luis ahorita con gusto gracias mira cedo la palabra porque mi comentario hace un momento iba un poco en la dirección que se ha estado comentando ahora en estos instantes es decir en la importancia de Manas y bueno cómo se puede ver el aspecto de Manas desde un punto de vista como negativo materialista o desde otro punto de vista en fin bueno se ha estado comentado no me entiendo y así cedo un poco el tiempo al resto de los hermanos que quieran hablar Francisco perdón primeramente antes de todo de que escucho tus opiniones con bastante atención y quisiera digamos entonces agregar comprimiendo un poco todo lo que se ha dicho desde hace muchos siglos en los tiempos en los templos de los de los misterios desde Egipto a Asia incluso aquellos templos que ya no están en el mapa de este planeta se decía lo que era es y siempre será en el principio era el caos la materia y la energía no estaban organizadas y todo era oscuridad pero se hizo la luz la sabiduría de la mente la mente universal creó las leyes universales que la física y la ciencia utiliza incluso hoy día la materia y la energía se organizaron en átomos y otros elementos un átomo se unió a otro átomo y formó una partícula que unida a otras partículas formó los cuerpos y las galaxias del universo es posible que nos parezca que en el oscuro universo no puede haber luz pero hay luz tal vez lo que no hay es un cuerpo donde reflejar la luz eso es lo que nos puede parecer a nosotros aquí necesitamos un cuerpo un cuerpo humano un cuerpo de vida para reflejar la conciencia y la inteligencia de la mente ese es el motivo de nuestra existencia ¿verdad verás si? muy bien ordenó la zoología de la vida mineral vegetal y animal dando nombres a las cosas tal vez por el momento en que fue escrita la doctrina nos parezca que fue cubierta con una cierta mitología que tenemos que traducir y ese es nuestro trabajo si es obvio que a todo estudiante como decía Blavatsky primera no todo lo que viene en la doctrina está completo ya lo dice ella se puede se reveló una parte que era lo permitido y lo demás no se ha dado o sea hay un velo a mucha de la información segunda hay mucha información solamente para ciertos estudiantes que tienen capacidad porque han avanzado entonces para nosotros tratando de dilucidar varias de las enseñanzas pues nos acercamos de alguna forma modesta podemos decirlo así a ellas buscando entenderlos en este momento para poder realmente como decíamos siempre cómo ponerlo ponerlo en práctico en nuestra vida porque de qué vale que sepamos si no lo ponemos en práctica aquí la base es la mente la disciplina de la mente no el control yo diría la armonía que debe haber en la mente y las emociones y en el vehículo para poder recibir lo superior entonces Blavatsky lo trata de decir de varias maneras en estos pasajes de antropogénesis donde está la formación del hombre cuando llega a su culminación con la mente y aquí en este pasaje último en este diagrama nos dice el quinto y el cuarto principio aquí los pongo con este círculo negro o sea el cuerpo astral y el cuerpo mental son los que contienen la personalidad dual el ego real e inmortal que está en la parte superior y se asimilan a los dos superiores y a la personal falsa que es la parte inferior y transitoria el cuerpo mayavi o astral llamado alma animal humana teniendo que estar ambos estrechamente entremezclados al objeto de una existencia terrestre completa o sea necesitamos todos los vehículos para una existencia completa y en el tránsito de nuestras vidas de las encarnaciones vamos aprendiendo primero a conocerlo después a disciplinarlo y a purificarlo y llegado el momento a prescindir hasta donde es posible prescindir de una personalidad yo diría a disciplinar y a someterla a la parte superior en la encarnación en la que empezamos realmente a hollar el sendero eso es en parte la vamos a decirlo así lo que trata de enseñarnos Madame Blavatsky en varios pasajes dice bueno ya estoy adelante ya nadie quiere hacer otro comentario voy a seguir vamos yo quisiera hacer un comentario este rápidamente déjame nada más si quieres posteriormente porque si no no acabo para hablar de la diferencia entre Manas y Néter que fue la traducción de la Biblia en Heliópolis si pero si quieres más adelante por favor nada más ya lo hice gracias y si hay estudiantes sin embargo que hace tiempo han comprendido el sentido filosófico que se haya en el fondo de la alegoría la tan torturada y desfigurada por la iglesia romana de los ángeles caídos el reino de los espíritus de la acción espiritual que fluye y es el producto de la abolición del espíritu está afuera es opuesto por supuesto y se haya en contradicción con el reino de las almas divinas y de la acción divina ya lo hemos hablado solamente con la polaridad hay tensión y esa luz y esa oscuridad aparentemente que hemos calificado de lo de arriba y lo de abajo entre comillas como viene aquí mencionado en esencia es uno pero si no hay tensión no hay proceso la tensión es lo que ha hecho que el ser humano entre ciertos aspectos superiores y la parte vamos a decir inferior si podemos llamarlo así pero necesaria la parte que que tiende a la evolución hacia la materia y la parte que tiende hacia la superior nos mantiene en esa tensión y esa tensión es lo que nos hace crecer porque tarde o temprano esa tensión esos esos polos opuestos aparentemente se tienen que fusionar se tienen que integrar muchas de las alegorías que conocemos hablan de esa transmutación o metamorfosis hay una serie de conceptos para poder tratar de explicarlo pero si pudiéramos ir a fondo de la enseñanza de la famosa alegoría de los ángeles caídos entenderíamos que era necesaria esa posición en la parte más material porque si no no habría esa polaridad necesaria para poder trascenderlo si él es el oponente al que se opone en nuestro camino como seres espirituales vencerlo tiene que ver con el proceso de crecimiento y desarrollo es la única forma de vamos a decir de integrar no se trata de destruirlo la parte como hablamos en el campo de la psicología no se trata de negar aquello que soy sino se trata de asumirlo aceptarlo con un trabajo interno e ir acercándolo hasta donde es posible para integrarlo sin identificarnos todavía hasta procesos más avanzados para expresarlo de un modo aún más claro limitando las explicaciones a esta tierra solamente el deber de los primeros egos diferenciados la iglesia le llama arcángeles fue dotar a la materia primordial con el impulso evolucionario y guiar sus poderes constructores en la formación de sus producciones o sea esas vamos a decir jerarquías de seres impulsaron a la materia para que pudiera generar la formación de sus propias producciones o sea es necesario esa parte si es necesaria si no hay oscuridad si no hay oponente si no hay adversario ustedes y yo transitaríamos una vivencia indiferente pasiva como decía Clarisa animales sin mente zombies en la tierra sin ningún sentido porque no habría razón para tenernos de esa manera este punto puede ser reflexionado y meditado y más o menos en el siguiente espacio vamos a abrirlo por si alguien quiere hacer algún comentario esto es lo que se refiere a la sentencia de la tradición tanto oriental como occidental los ángeles recibieron orden de crear después que la tierra fue preparada por los poderes inferiores y más materiales y sus tres reinos habían ya principiado su curso de fructificar y multiplicarse los poderes superiores los arcángeles o dianis fueron obligados por la ley de evolución a descender a la tierra para construir la corona de su evolución el hombre no hay caída era parte de la evolución el descender esa jerarquía a la materia a la tierra para la formación del hombre si eso lo empezamos a ver más claro entenderemos por qué toda la vamos a decir la estructura planteada por las iglesias para poder tener control sobre el individuo amenazarlo con que pasaría si se decidiera por un aspecto pasaría la eternidad en el fuego y en el castigo etcétera etcétera de este modo los creados por sí los existentes por sí las primeras jerarquías más elevadas proyectaron sus pálidas sombras pero el tercer grupo recuerden que había varios los ángeles del fuego se revelaron y se negaron a unirse a sus compañeros devas una parte de la jerarquía aceptó generar la primera raza los pitris lunares aceptaron generar sus dobles perfecto después en la segunda en las finales de la segunda raza la hiperbórea y en la tercera raza la lemur a la mitad la jerarquía de fuego los ángeles del fuego o de la mente nos dieron la mente pero no todos quisieron hacerlo se negaron algunos incluso se negaron y esperaron hasta la cuarta raza atlante y ahí ya lo hemos comentado en las sesiones en las últimas dos sesiones anteriores pero según la interpretación esotérica fue un sacrificio de sí mismos en beneficio de la humanidad no un castigo que nos quede claro no es que fueron castigados fue un sacrificio de ellos los rebeldes no quisieron crear hombres irresponsables sin voluntad como le hicieron los ángeles obedientes aquí los pone así Blavatsky ni pudieron dotar a los seres humanos ni aún con el reflejo temporal de sus propios atributos pues perteneciendo a estos últimos a otros planos de conciencia mucho más elevado dejarían al hombre por siempre irresponsable interrumpirían cualquier posibilidad de mayor progreso si no hubieran dado la mente sin la mente no seríamos como lo hemos estado insistiendo no seríamos seres humanos la evolución espiritual y psíquica no es posible en la tierra el plano más bajo y material para aquel que por lo menos en este plano sea perfecto de un modo inherente y no pueda acumular mérito ni demérito o sea aquí las frases de Madame Blavatsky que dice quien no haya no seas sumergido en la oscuridad no puede ascender a la luz y lo dice también Dante en la divina comedia el que quiera ascender al cielo primero tiene que bajar a su infierno si el hombre hubiese permanecido siendo la pálida sombra de la perfección inmóvil sin mente inerte e inmutable atributo negativo y positivo del verdadero yo soy el que soy si no hubiera tenido eso hubiera estado condenado a pasar por la vida en la tierra como un pesado sueño sin ensueños y por lo tanto hubiera sido un fracaso en este plano en otras palabras finalmente hubiéramos fracasado a ver quien desea hacer algún comentario pueden volver a abrir ojalá sean algunos otros de los que ya comentaron por favor Isaac si entonces de alguna manera esto que acabas de poner en la diapositiva anterior en los que nos dieron la mente que pone aquí fue un sacrificio de sí mismo en beneficio de la humanidad es como si como si fueran bodhisattva si ellos de alguna manera primero recuerda que habíamos estudiado de que ellos venían de otros universos que habían logrado esa liberación y esos elevados desarrollos habían alcanzado la liberación y tenían la capacidad de decirle no a la misma ley ellos dijeron vamos a esperar no eran no eran no tenían vehículos físicos eran mente eran energía mental inteligente y autoconsciente que es lo que le espera al ser humano en evoluciones futuras si o si si gracias vale Isaac si puedo hacer un comentario si 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 mira en relación a lo que acabas de decir en la en la última sesión cuando comentabas o leías de la doctrina secreta y hacía los comentarios referentes a la jerarquía que nos dotan nos dan la mente pero que en un principio se negaron porque bueno no voy a repetir lo que ya se ha dicho pero que luego por karma fueron obligados va un poco en relación a lo que tú acabas de decir dice que su grado de evolución es tan elevada que se que se niegan a la a encarnar por decisión propia aunque luego posteriormente sean obligados por karma pregunto como analogía o como comparación es decir en algunas ocasiones cuando en algunos talleres que tú mismo has dado hablabas de que en el momento de encarnar el alma si el karma es muy pesado puede decir que no aunque luego sea posteriormente obligado por de alguna manera por la ley a encarnar ¿hay alguna relación? ¿puede haber alguna relación en este sentido? ya te entiendo que que el individuo tenga un karma muy pesado si pongo 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 al mismo nivel el el momento en el que esa jerarquía que nos dota de mente a la a la raza humana en un principio se niegan porque las formas físicas eran tan grotescas que 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 no querían entrar en esas formas pero posteriormente por karma dice la doctrina secreta fueron obligados y si empezaron a mezclarlos a mente con los animales contaminaron el este el templo el recinto entonces eso fue un daño muy grande que se le hizo a un grupo de seres a mente o humanos que serían humanos y eso es lo que ahí entró la ley kármica a obligarlos si entonces que pasa con la normalmente nosotros encarnamos en condiciones kármicas en las familias dependiendo las condiciones que traemos las relaciones magnéticas con los miembros con los que vamos a encarnar en la X familia si nuestro karma es muy denso a pesar de porque dice Blavatsky que incluso los desalmados encarnan vuelven a ser humanos pues van a ser condiciones muy difíciles muy complicadas para ese tipo de almas en que el entorno que se van a rodear si es que logran sobrevivir porque a veces son retirados de inmediato vienen y mueren o mueren en las primeras etapas de su desarrollo o muere o hay un accidente y la madre aborta hay muchas razones para que la ley kármica cuando es demasiado el peso que trae esa alma le impida entrar a la humanidad hay casos en que nacen deformes con limitaciones etcétera hay muchas explicaciones lo importante acá es entender que esta jerarquía que tenía la capacidad de decir no me voy a esperar no es que no quisiera entrar quería esperar un momento más adecuado para tener un baján o sea una estructura humana más adecuada se negó y no se imaginó que los humanos a mente que no tenían mente imitaron a los animales porque ya se habían separado los sexos y no solamente entre ellos sino que se mezclaron con los animales entonces eso dice el pasaje generó una contaminación del recinto del tabernáculo que hasta después han seguido pagando difícilmente esas estructuras tanto tiempo después si si jose luis vale gracias espera joli espera a ver hay algo que me viene a la mente mía de lo que acaba de decir que tenemos que desarrollar no desarrollar sino lo malo para luego conocer lo bueno qué pasa cuando fuimos seres humanos de conciencia baja porque lo hemos sido para ir evolucionando tuvimos que en el alma hacer lo que habíamos hecho por conciencia baja para ahora reconocer lo que es lo bueno algo así mira la declaración de Blavatsky y también la de uno de los libritos del maestro KH habla nadie excepcionalmente las jerarquías o los seres humanos que desde el principio nacieron por Kriyashakti que fue la parte de la familia de los harats y maestros apartando ese segmento de la humanidad todos hemos tenido que sumergirnos en la oscuridad sin excepción yo lo interpreto así ¿por qué? porque al entrar al mal entre comillas lo que nosotros llamamos mal que eran nuestras debilidades todas las pasiones todo imagínense como animales haciendo cosas que no nos imaginamos pues generamos que la ley entró a actuar y nos cobró ¿cuántas veces hemos sido muertos o matados porque tantas veces nosotros hemos matado? yo siempre le digo a alguien ¿por qué tú no sales ahorita a la calle y si alguien te ofende no sacas una pistola y se la vacías? ¿cuántas veces te mataron y cuántas veces has matado para que hayas aprendido esa lección? entonces la conciencia empieza a despertar cuando el sufrimiento te hace reaccionar porque a nadie le gusta ese sufrimiento entonces poco a poco vamos escalando y vamos mejorando vida tras vida porque eso se aprende con cientos de vidas no es tan simple el haber salido de ese estado animal casi a pesar de que la mente estaba ya ahí presente pero poco desarrollada nos ha costado cientos yo no diría quizás hasta miles de vidas el empezar a llegar a tener cierta conciencia como la tenemos ahora pero nos tenemos nos hemos tenido que sumergir en la oscuridad y no no aprenderíamos que es la luz la luz se conoce por la que hemos conocido la oscuridad hemos puesto el ejemplo si hemos nacido en una habitación donde siempre ha habido luz y alguien nos pregunta que es la luz no podemos decirlo porque no lo contrario no lo conocemos la mente necesita lo opuesto para conocer algo conoces la felicidad porque has sufrido conoces la satisfacción porque has estado insatisfecha o sea la polaridad famosa en la que nos ha despertado la autoconciencia pero eso tarde o temprano tendrá a disminuir los polos se irán acercando y hasta que se vuelvan a integrar ese es el objeto del trabajo que hacemos como desarrollo interior crecer desarrollar pero esa polaridad oscura que todos traemos se resiste lucha contra la luz como lucha las jerarquías que sumergieron en la materia contra las jerarquías superiores esa es la eterna lucha constante lo que pasa abajo está pasando arriba quítense la idea de que allá arriba está santificado y que no la pasa no 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 hay un montón de luchas constantes con jerarquías de diferente tipo entre las más materiales contra las más espirituales hay una constante tensión los polos otra vez están ahí entonces quitarnos esa idea quitándonos esa idea pudiéramos de alguna manera entender en este universo la polaridad si Emilio Julio Julio Comar desde Perú Julio Comar desde Perú buenos días ¿cómo estás? bien Julio ante todo felicitarte por abordar este tema tan abstruso de una manera comprensible más o menos comprensible porque el tema es muy difícil yo quería hacer un abordaje sobre el tema de la mente que lo he leído en algunos autores teosóficos me parece que dan y besan también entre ellos parte de que la ¿qué cosa es la mente? la mente es una adaptación de la conciencia para funcionar en los planos inferiores el ser humano es una entidad que funciona en los planos superiores de la manifestación mediante sus poderes mediante sus vehículos o sus principios como son la monada alma bud y manas en los mundos medianos del universo y en los mundos inferiores utiliza la mente que es una adaptación de la conciencia para funcionar en los oscuros mundos de la materia es como si nos pusiéramos una escapandra de buzo y nos sumergiéramos en el fondo de un lago cenagoso ¿no? entonces la mente permite a la conciencia funcionar muy deficientemente en los mundos inferiores si no hubiera mente solo habría un animal instintivo funcionando en el mundo de materia pero teniendo mente el hombre va aprendiendo a funcionar en esos mundos según va dominando la mente ¿no? o sea es un proceso de dominar la mente para poder funcionar en este mundo de abajo entonces el hombre lo que llamamos hombre va a tener vehículos o principios para funcionar en los mundos superiores del universo en los mundos medianos y en los mundos inferiores el problema es que la mente tiene que ser entrenada educada purificada ¿no? para que pueda funcionar correctamente y el hombre pueda evolucionar esa dirección nomás Isaac sí es cierto que esta es la labor que tenemos todos encima la disciplina de la mente no solamente la disciplina sino la disciplina porque realmente casi todo lo que hemos sí ahorita Alicia todo lo que nos ocurre en la vida está muy ligado al tema mental Alicia por favor rápido porque aquí tengo escándalo en la diapositiva anterior que decía la evolución espiritual y psicológica no es posible en la tierra el plano más bajo y material esto como lo debo de entender los que están en los monasterios están tratando de tener una evolución espiritual y las personas que tienen una meditación o están en disciplinas para evolucionar ¿cómo tengo que entender esto que están diciendo que en la tierra la evolución espiritual y psíquica no es posible? es que no has leído bien el párrafo dice la evolución espiritual psíquica no es posible en la tierra hay mucho ruido ahí por favor cierra sí 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 lo cierro gracias dice no es posible en el plano más bajo material para aquel que por lo menos en este plano sea perfecto o sea para el que es perfecto no hay evolución tiene que haber ese acumular mérito y demérito o sea tenemos que haber habernos hundido en el demérito de la oscuridad para poder acumular mérito haber salido del fango para poder crecer entonces sí hay evolución espiritual y psíquica o sea la razón de la oscuridad de haber caído en las pasiones en las debilidades en todos esos aspectos tiene que ver con nuestra evolución sin eso no habría crecimiento por eso las palabras de Dante tienen mucha razón quien quiera subir al cielo primero tiene que bajar a su infierno yo diría ¿qué voy a hacer el infierno? pues tú tienes que bajar porque esa es la parte que tú tienes que ver que conocer que darte cuenta que lo pone él así pero eso tiene que ver con la enseñanza oculta si no hay mérito ni demérito si la persona es perfecta ¿para qué? es perfecta inherente no necesita nada en cambio cuando nosotros acumulamos mal karma o buen karma vamos creciendo porque vamos tratando de equilibrarnos de ser mejores de superar esas debilidades entonces ya hay evolución espiritual y psíquica espero que te haya ok si muchas gracias vamos a proseguir chicos si quería comentar algo Isaac ¿se puede todavía? bueno pero corto concluir el comentario anterior y corto bueno rápido rápidamente creo que hay una gran diferencia entre retorno y reencarnación el que reencarna es un ser justamente que ya partió a la digamos de la luz ajá la hermandad de la luz y que tiene la necesidad de retornar o regresar mejor dicho a reencarnar por efecto de guiar a ciertas personas o ciertas digamos comunidades o pueblos el retorno pues es simplemente una acción del karma y eso es justamente lo que habla lo que estaba hablando en un principio el manas o el netter que no es más que una pues virtualización porque somos avatares finalmente la conciencia se está estudiando a través de nosotros nosotros no tenemos para eso se nos dio la mente en realidad estos querús de los que habla el enuma elish justamente se hibridaron con los simios que existían en el áfrica para poder dartarlos de la conciencia sin esto no hubiera sido posible lo que ahorita estamos haciendo eso es lo que quería comentar bueno si yo de paso te digo es que dice blabásque que no tenemos ni gota de simios en la sangre salvó una parte de la humanidad un grupo humano o sea eso lo vimos en dos sesiones o tres anteriores o sea a pesar de todas esas mezclas con animales que hubo al principio entre el mediano la tercera y cuarta parte de la raza lemur principios de la raza atlante a pesar de todo eso después vinieron los dioses los reyes divinos y prohibieron y destruyeron a muchos de esos seres dice dice blabásque el ser humano no tiene ni gota así de ella le llama tiene un nombre que le da a los a los simios de simio de sangre simia pero bueno pitecantropos no tiene pico pitecoide pitecoide dice el hombre no tiene sangre pitecoide esto no significa que todos una gran parte no tiene pero hay una parte que tiene que fue la que siguió mezclándose o que que fueron los hijos de las mezclas y que quedaron y que dice ella en sus pasajes que son parte de la humanidad que alguna que no está ya vamos a decir desarrollándose al ritmo que se está desarrollando el resto de la humanidad pero no me quiero regresar lo que he comentado del simio resus la vez pasada gracias vale los seres o el ser llamado colectivamente el ojín que pronunció el primero se acuerdan en el pasaje bíblico si en efecto fueron pronunciadas dice realmente las dijo porque aquí lo pone un poco en duda las crueles palabras cuando ven que los el ojín ven comer a Adán y a Eva del árbol del bien y del mal dice ved el hombre se ha hecho como uno como uno de nosotros para conocer el bien y el mal y ahora no sea que alargue su mano y coja también del árbol de la vida y coma viva y viva para siempre o sea ese pasaje Blavatsky lo pone en dudas si además los el ojín conocían el bien y el mal estamos hablando de una jerarquía que conocía el bien y el mal tiene que haber sido verdaderamente Hilda Bajaot este es un símbolo es el nombre de una de las jerarquías gnósticas de los nazarenos acuérdense la secta nazarena o la escuela nazarena gnóstica primitiva el demiurgo de los nazarenos lleno de rabia y de envidia contra su propia criatura que él había generado la parte inferior la jerarquía que nos dio la materia cuya reflexión creó el opiomorfos no entraré al tema todavía de la agnosis porque lo vamos a ver en un seminario a finales de mes en este caso es muy natural aún desde el punto de vista de la letra muerta considerada a Satán la serpiente del génesis como el verdadero creador y bienhechor el padre de la humanidad espiritual échense esa afirmación de Madame Blavatsky él es el verdadero padre y creador y bienhechor del padre de la humanidad espiritual es como para reflexionarlo profundamente porque él fue el precursor de la luz el radiante y brillante lucifer que abrió los ojos de los autómatas creados por Jehová y aquí le tira a Jehová por un lado según se pretende y no es Jehová acuérdense que Carmen nos habló de ese tema no es el Jehová divino sino el Jehová creador de los Elohim de una jerarquía inferior que fueron los famosos andróginos no andróginos no que eran ya hermafroditas etc no voy a entrar ahí ya lo hemos visto y aquel que fue el primero en susurrar el día que comáis de él seréis como Elohim conociendo el bien y el mal solo puede considerarse bajo el aspecto de un salvador esto nos cuestiona sobre todo aquel que tenga la idea muy grabada de que Satán pues es el mal en persona cuando aquí Blavatsky nos dice gracias a él es el precursor de la luz es el famoso Prometeo que acaba de mencionar un hermano el que nos dio la capacidad de conocer de saber adversario de Jehová es el espíritu usurpador él permanece siendo en la verdad esotérica el mensajero siempre amante el ángel el serafín y el querubín que sabía mucho y que amaba aún más y que nos confirió la inmortalidad espiritual sin Satán no habría inmortalidad espiritual en lugar de la física pues esta última sería una especie de inmortalidad estática sin mente que hubiera transformado al hombre en un judío errante incapaz de morir estas partes del pasaje son bastante directas para señalarnos que gracias a este aspecto nosotros hemos que he encontrado el famoso mensajero el inmortal espiritual la inmortalidad espiritual sin él no la tendríamos porque nos va a llevar tarde o temprano esa mente que es el puente a lo divino a que atravesemos y encontremos nuestra verdadera hogar nuestra verdadera es el lugar de donde hemos emanado según se refiere en el Gnostic aquí mete un poco la Gnosis la tuve que introducir en un libro que se llama The Remains of King acerca de la Hilda Bajaot del famoso que lo mezcla con el de Amiurgo o Jehová a quien varias sectas consideraban como el Dios de Moisés y la Bajaot estaba lejos de ser un espíritu puro la ambición y el orgullo dominaban en su constitución por lo tanto resolvió él romper toda relación con su madre a Shamón y crear un mundo solo para él ayudado por sus seis espíritus propios creó al hombre destinándole a ser la imagen de su poder pero fracasó completamente en su obra pues su hombre resultó un gran monstruo sin alma que se deslizaba por la tierra o sea era un zombie los seis espíritus se vieron obligados a volver a traer su obra ante su padre para que lo animase que nos diera algo para hacernos verdaderamente seres pensantes así lo hizo comunicándole el rayo de la luz divina que él mismo había heredado de a Shamón su madre quien por eso está perdida por esta pérdida le castiga pero bueno ahí faltó la palabra este pasaje yo le voy a pedir a todos que esperemos en la sesión la última sesión de agosto que vamos a analizar el libro de Pisti Sofía el libro de Valentino con los comentarios de Madame Blavatsky y les va a parecer mucho más claro este pasaje yo lo incluí porque en parte me podía permitir invitarlos para que en la sesión del 30 de agosto podamos ensambullirnos en este pasaje en ese mito de Pisti Sofía que les voy a mandar a todos antes de la sesión para que lo puedan leer y tengan y se ubiquen más o menos de qué va ¿es el 31? 30 o 31 no sé no 31 es lunes creo lunes este es un especial del domingo sí vale aquí vuelvo a meter de ahí la alegoría de Prometeo que roba el fuego divino para que los hombres prosigan conscientes en el sendero de la evolución espiritual transformando así al más perfecto de los animales de la tierra en un dios potencial y dejando a su voluntad el conquistar el reino de los cielos por violencia de ahí también la maldición pronunciada por Zeus contra Prometeo y de Jehová Hilda Bajaot contra su hijo rebelde Satán Satán se puede decir el Prometeo esto creo que puede hacernos reflexionar sinceramente sobre estas palabras y enseñanzas de Madame Blavatsky sobre todo este juego que se ha planteado por la estructura docto teológica de señalar a a a Luzbel a Lucifer como el responsable de todos nuestros males cuando realmente es un él nos permite elevarnos a lo espiritual y ser verdaderamente lo que somos como decía el Maestro Jesús vosotros sois el templo del Dios vivo Dios es hoy si no os dais cuenta decían en el Evangelio de Juan y eso nos debería mover porque estamos acá para poder develar a ese Dios interior y gracias a este señor que hemos calificado del maldito el malo el peor de todos gracias a él podemos hacerlo porque nos dio la oportunidad de despegarnos de la oscuridad para ir a la luz sin esa lucha interior no llegaríamos nunca entonces reflexión profunda requiere estas enseñanzas de Madame Blavatsky sobre todo para romper con esos condicionamientos y prejuicios que tenemos todos por la enseñanza que se nos fue inculcada muy al principio comentarios Isaac quería comentar que obviamente todo esto nos cuesta tomar conciencia de esta porque tenemos un contenido cultural ancestral que nos ha influido mucho pero tenemos que ver esto desde el punto de vista de esas jerarquías que han traído digamos todas las posibilidades que nosotros ahora tenemos entonces tenemos la posibilidad de sumergirnos en la oscuridad como de salir de la oscuridad por supuesto el tema está en que como tú dijiste llevamos seguramente y llevaremos en el futuro muchas vidas para ir trascendiendo conociendo y tomando conciencia de estos aspectos que no son deseables no que sean indeseables no que no son deseables para una un desarrollo de los aspectos superiores estamos envueltos muy envueltos en 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 una serie de de ligaduras aquí en la tierra que no nos permiten ese despegar pero este esta explicación es muy importante que la conozcamos porque nosotros mismos cerramos las ventanas a lo superior en vez de abrirlas las cerramos entonces este este tomar conciencia de que tenemos esta naturaleza dual porque es dual tenemos por eso decía a ver si estos van a ser capaces todavía de comer del árbol de la sabiduría y ser inmortales etcétera claro es esta naturaleza dual que por un lado están las tentaciones podríamos ponerlas así entre comillas y por otro lado está el deseo de superarlas esto tenemos que tener en cuenta que venimos con una carga kármica anterior que esto no es gratuito que esto no es porque a las jerarquías les dio la gana y porque de pronto el demiurgo dijo bueno vamos a cargar el karma este no venimos de otras evoluciones que seguramente llegamos a un estadio de un tipo de desarrollo que en aquella evolución ya no daba para más entonces el siguiente paso era sumergirnos totalmente en la materia para poder dar ese otro paso tenemos que verlo como un proceso completo y no un castigo exactamente y que no es para castigarnos y estar aquí en la materia etcétera no hemos hecho un trabajo previo ahora se nos ha encargado otro tipo de trabajo y es justamente en lo que estamos ahora tratando de conocernos interiormente para saber auténticamente qué es nuestro ser interior y hacia dónde tenemos que ir tener esa claridad porque si no estamos pensando que aquí en la tierra estamos castigados y eso no es verdad esta es una oportunidad maravillosa para que ese ser interno resplandezca depende de cada uno de nosotros de las posibilidades etcétera de subir a ese otro escalón para el cual hemos venido aquí nada más Isaac si a mí que estabas diciendo lo que comentaste me hizo reflexionar que por un lado la personalidad nos aprisiona y no nos quiere soltar con los deseos pasiones apegos etcétera pero esa parte interior lucha por soltarse ahí está la polaridad la lucha entre las pasiones las debilidades y el deseo y el anhelo de volver a nuestro hogar a lo superior que hay en nosotros sin esa lucha no hay evolución y sin esa lucha no hay realización o sea hay todo un plan a mí me hace clarificar totalmente que no hay castigo no hay no hay el malo bien como se ha planteado desde un punto de vista teológico como dice Blavatsky el mal está en la mente del hombre no está desde el punto de vista como lo ha concebido y entonces ¿qué podemos hacer ante eso? tomar conciencia reflexionar y decir ¿hasta dónde puedo llegar? porque mis recursos son mis recursos mis anteriores encarnaciones y la madurez que he alcanzado tiene un límite para todos no todos están igual ¿hasta dónde puedo llegar? ¿hasta dónde puedo soportar esa tensión que voy a enfrentar si quiero crecer? porque ninguno que decida dar el paso va a ser indiferente la vida la vida va a decir ¿ah sí? ¿quieres? perfecto a ver y de repente empezaremos a vivir ciertas experiencias y diría no, 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 no no, no mejor no mejor me espero o tengo el valor y la fuerza para ir adelante a mí me decía un amigo no, no mejor la siguiente encarnación ahorita pues ahí voy bien no tengo ningún problema bueno esto es voluntario chicos hay almas que pueden estar cientos de miles de encarnaciones porque la vida los va impulsando lentamente y hay almas que quieren apresurarse porque saben que porque ya perdió el interés en la encarna o sea ustedes y yo volvemos acá ¿por qué? porque queremos sentir porque las pasiones que antes hemos vivido nos vuelven a traer por el karma que traemos queremos volver a estar en este plano porque es el único plano donde se puede sentir como se siente entonces mientras esa esa sed de vida exista chicos estamos irremediablemente encadenados a volver tantas vidas como dice la rueda de la vida del budismo pero de repente el alma empieza a decir ya tengo suficiente con esto ya no quiero eso ya estoy satisfecho acá es como si hubiéramos comido en exceso y ya estamos satisfechos y empezamos a aspirar a otra cosa ya me cansé de tantas experiencias y quiero aspirar a lo superior es ahí donde está la clave entonces busco si el karma me lo permite voy a encontrar el hilo de Ariadna que me va a llevar poco a poco a encontrar la puerta de la escuela que yo necesite no X escuela la que yo necesite porque no solamente hay una hay varias versiones de escuelas serias todavía entonces esa me va a dar lo que yo necesito para esa etapa que a lo mejor es un escalón después de otro escalón a lo mejor sigo en otra cosa pero mientras eso no suceda tenemos que ser comprensivos quería comentar algo ¿te podrá? sí pero Julio Pomar Isaac si me permites muy bien quería hacer el comentario sobre el pleroma de Valentino y el de Baut justamente hermano como tú ya has hecho dos comentarios queremos que alguien más haga comentarios no es porque no quiera darte la palabra desde el principio y nunca nunca me dejaste hablar y luego me dijiste que lo hiciera rápido que he tenido la atención de escucharte todo este tiempo pero ya habla la otra persona déjame decir voy a ser breve breve voy a ser es para volver sobre la naturaleza de Satán Satán Prometeo el rebelde el que se levanta contra la autoridad el que analiza y discute parece claro que este Satán no es otro que la mente que el principio de Manas indudablemente que no es Budi porque Budi ve la totalidad pero es la mente la que ve al mundo partido fraccionado en millones de pedazos entonces esta mente discutidora inquiridora es indudablemente Satán es la que se revela contra el orden establecido es un revolucionario y la mente que tiene esos factores negativos separadores de la totalidad a la vez permite al hombre elevarse hacia lo espiritual porque tiene dos aspectos el aspecto inferior el Manas inferior que se pega se pega cama al deseo y el Manas superior que se pega Budi entonces el ángel rebelde cuya naturaleza es discutir dar contradecir y buscar en la totalidad buscar la separatividad a la vez es el medio por el cual el hombre puede elevarse o sea Satán no es otro que el ser humano bueno sí o es el demiurgo como quieras llamarle miren creo que ya llegamos ya son ocho y cinco chicos si alguien hace ya quisiera yo cerrarlo para poder terminar nuestra sesión recuerden que es más o menos de hora y media Isaac a mí me gustaría hacer una pregunta si es posible pero corta porque ya muy corta si todo es polaridad arriba y abajo y todo es tensión ¿a qué tipo de paz podemos llegar en esta encarnación como seres humanos? serena la mente serenar la mente serenar la mente ponerla en paz el que alcanza la serenidad mental conoce la paz ¿pero cómo vamos a alcanzarla si siempre hay esa polaridad? no se puede por eso hay que trabajarte en meditación y trabajar la mente para poder encontrar esa serenidad que también sería emocional todo se empieza a serenar y la meditación lo permite pero hay que trabajarlo no va a ser gratis antes has dicho algo muy importante en relación con esto que es acercar los polos de opuestos sí ese balanceo lo vamos acortando lo vamos acortando lo vamos acortando y ese es el lugar de encuentro de esa polaridad que ha sido descrito como el camino del medio o filo de la navaja hacia ahí hemos de ir pero claro para eso el trabajo es el de transformar nuestro contenido mental de qué naturaleza son nuestros pensamientos descubrirlo e ir transmutando todos aquellos pensamientos que son separativos que son de carácter separativo y entonces haciendo toda una labor transformadora de ese contenido y del uso de la mente la serenidad no se hace esperar Amalia ¿le puedo decir una cosa a Amalia? a ver a ver a ver creo que hay que me gustaría digamos aclarar o dar mi punto de vista respecto de que lo que llamamos mal es solamente ignorancia es como dicen también los Mahatmas en una de sus cartas que justamente todo lo que lo que es la ausencia de luz la oscuridad es ausencia de luz y la luz de Budi está ausente inicialmente en la mente inferior hasta que la presencia de Budi no puede irradiar a la mente al principio de malas entonces el conflicto entre bien y mal desaparece porque realmente lo único que existe es sabiduría o ignorancia cuando nuestra mente comienza cuando comenzamos a irradiar todas las ilusiones es decir a vencer ilusiones la separatividad la ilusión del tiempo la ilusión de en fin de muchísimas cosas todo eso lo que hace es que precisamente trae esa calma o esa paz por la que Amalia preguntaba es decir ¿por qué? porque el manas irradiado o manas taijasa como le llaman muchas veces irradiado por Budi es hacer que algo sea diferente y en el camino entonces cuando alguien se propone esto antes hablábamos del karma de que bueno cuidado con el karma y tal pero lo único que pasa el karma sigue estando ahí igual que siempre lo que pasa es que uno abre los ojos comienza a abrir los ojos y empieza a ver porque si no las cosas se le pasaban por encima y no aprendíamos las lecciones nada más muy bien muy bien bueno chicos quisiera yo terminar con la invocación como siempre lo hacemos si les parece voy a cerrarles a todos el micrófono y cerremos nuestros ojos unos instantes por favor y mantengamos la tensión en la respiración por unos segundos vamos a repetir las frases que menciono después de que diga cada una de ellas siguiendo el significado profundo que tienen oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos muchas gracias Isaac gracias a ti gracias